Y son dos, los que vienen de rodillas a su santísimo altar, a pagar su maravilla. Si en la penitencia busca con resignación la luz, si en la penitencia encuentras a nuestro Padre Jesús. Dame otra luz prendida, mi hija. Agarra otra de ahí, de allá. Ahí se hace, de allá. Para ver a mi Creador y a mi Santa Omnipotencia. Si en la penitencia encuentras a nuestro Padre Jesús. Si en la penitencia buscas con resignación la luz, si en la penitencia encuentras a nuestro Padre Jesús. Caminemos con amor por este santo camino. Vamos a ver a mi Creador y a mi Creador y a mi Creador y a mi Creador. Si en la penitencia buscas con resignación la luz, Si en la penitencia encuentras A nuestro Padre Jesús ¡Ay, qué lindas maravillas Las que hacía el Niñito Santo! Y nosotros le pagamos Con nuestro corazón falso Si en la penitencia encuentras Por resignación la luz Si en la penitencia encuentras